Chuala por supuesto, vamos a ponerle a ustedes más y dicen con Baratracha y dicen, dicen, dicen Alman, si es cierto que saben bailar para acá, eh Así como, como toda la gente del Perú, las chicas guapas del Perú por supuesto también, o mal Y gente aquí de La Paz por supuesto Vemos a la señorita quinceañera, y esto es el sabor De los reyes Bueno, pues, pues, es el sabor ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ak populations conanubachuda! Entonces cierto, he conocido la acupación. Lo hace un buen trabajo. ¡Gracias! 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 M kompado ¡Fuera! 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 Me quedan enестиso Me quedan en ¡Fuera! Me quedan en Me quedan en No se pero, me quieren poner, me quieren poner, me quieren poner, aquí queda paz, me quieren poner, me quieren poner, me quieren poner, si son los favoritos me quieren poner. ¡Ale, no se puede! ¡Gracias!